El tema número dos es nuestra consigna. Y el día estamos trabajando, acuérdense, lo que es cromosomas, genes y ADN. Prácticamente estamos viendo la herencia que nos van dejando los padres, a los hijos y así sucesivamente. Hoy estamos jueves, hoy es jueves 11 y vamos a empezar con lo que es nuestro tema. Para ello, recordemos que la clase pasada se quedó como tarea un alborgenial lógico. Si ustedes observan ese alborgenial lógico, ¿tienen o se dieron cuenta de algunas características físicas que poseen con alguno de los miembros de su familia? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿No tiene ninguna diferencia o si me parezco o no lo observé o a lo mejor no le di mucha importancia? ¿Qué pasó? ¿Pudieron ustedes observarlo? ¿No? Bueno, pues entonces, este arborgenial lógico que ustedes tuvieron la oportunidad de hacer, va a demostrar cuáles son algunas características que comparten con otras personas en su familia. En este caso vamos a ver a lo mejor qué rasgos tengo de mamá, qué rasgos tengo de papá. A lo mejor si me parezco más a algún pariente o algún primo. Entonces, este arborgenial lógico nos va a demostrar cuáles son algunas características que tengo con alguien de mi familia. Recordemos que los genes o el tema más bien que estamos trabajando es acerca de lo que viene siendo, en qué nos parecemos con otras personas de nuestra familia. En este caso, todos los genes tienen la información de lo que van a determinar las características de los seres vivos. En este caso, ¿qué voy a tener con similitud a lo mejor a mi papá o a mi mamá? Recordemos también que hablamos acerca de que dentro del núcleo se almacena todo el ADN, que viene siendo la información que nos van a pasar nuestros papás. Y de esta manera vamos a ir desarrollando ciertas características. Estos genes se encuentran en lo que es el núcleo de las células. Y de esta manera vamos a encontrar y vamos a decir que es el ADN. Esto se trata de una molécula, recordemos que es de una estructura muy particular y que tiene una forma de un doble hélice. No sé si en algún momento ustedes han visto lo que es la parte del ADN. Entonces, eso también nosotros lo vamos a estar trabajando. Vamos a ver cuáles son los componentes. Vamos a ver de qué manera está formado. Esta función de lo que tiene el ADN es almacenar toda la información genética, tanto de papá como de mamá. Es como que un código que nos van a pasar a nosotros para que vayamos desarrollando. A lo mejor el color de piel, el tamaño de los ojos, la nariz. Todo esto está almacenado en lo que es el ADN. Y de esta manera van a guiar todo, todo el desarrollo y el funcionamiento de la persona o del ser vivo. De esta manera, pues van a pasarnos toda esta información o estas características que vamos a ir desarrollando con el paso del tiempo. Esto nosotros, acuérdense, lo trabajamos en la clase pasada. De esta manera, pues vimos cuáles son las formas en las que se va a dividir. Bien, recordemos también que estas características que podemos observar o pueden ser más notorios o no, son el genotipo y el fenotipo. La clase pasada lo trabajamos un poquito. Ya en esta clase la vamos a sentar y vamos a ver cuáles son estas características. Y bueno, de tu árbol genealógico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tachar aquellas características que consideres que tú tienes con alguien de tu familia. Por ejemplo, de tu abuelo paterno. ¿Cuál es el color de ojos? A lo mejor, y bueno, el color de mis ojos son cafés y mi abuelo los tiene cafés claros. Ah, bueno, no lo tengo, lo tacho. El color y el tipo de pelo, a lo mejor es lacio, a lo mejor es rizado, a lo mejor es negro, a lo mejor es castaño. Si tengo alguna similitud con mi abuelo paterno en tener el color y el tipo de cabello, lo voy a tachar o en este caso lo dejo vacío. También el color de la piel, bueno, yo soy clara de color y a lo mejor mi abuelo es moreno. Ah, bueno, no comparto con él esa característica, no lo relleno. La estatura también la habíamos comentado anteriormente que ahora no podemos decir, ah, bueno, yo tengo la estatura de mi mamá o de mi papá. ¿Por qué? Porque aún nos encontramos en crecimiento. Entonces, esta es parte de lo que viene siendo aún estamos desarrollando. La complexión por lo consiguiente. La complexión es la forma o la estructura de nuestro cuerpo. Yo puedo decir, ah, me parezco a mi papá o me parezco a mi mamá. Entonces, todo esto va a ir, vamos a ir identificando cuáles son aquellas características que considero que tengo de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, a lo mejor de mis abuelos paternos, de los maternos. Entonces, voy a observar y voy a tachar aquellos que considere que yo tengo de ellos. ¿Sale? Es lo que vamos a hacer como primera actividad. Es lo que podemos tener en común con ciertas personas en la familia. Entonces, recordemos que toda la información genética se encuentra en lo que es el ADN. En el ADN, pues, va a estar todos los rasgos que podemos, pues, puede pertenecer a nosotros. Los cromosomas, en este caso, tienen lo que son la información genética del individuo o el genotipo. Recordemos que en la clase pasada también hablamos acerca del genotipo. El genotipo, no todo ello se manifiesta en lo que es el individuo. A veces esto cambia y se puede medir, pues, a través de rasgos que podemos observar. Como, por ejemplo, el genotipo de un ser vivo es la información contenida de genes con todas las características que van a definirlos. Por ejemplo, va a ser de generación en generación. El fenotipo es la expresión que estas características duran, duran, tienen durante el desarrollo. De esta manera, el fenotipo es aquello que tenemos dentro, interno, y el fenotipo es algo que está externo, es algo que es externo y que puede ser observable. Como, por ejemplo, el fenotipo es lo que podemos observar. Entonces, los genes que se expresan en el fenotipo se producen como un gen dominante, que quiere decir que van a ser los más fuertes, que van a aparecer en lo que es la persona. Aquí tenemos un ejemplo, el cabello negro y con el cabello café. En este caso, uno es del papá y uno es de la mamá. El gen dominante, pues, van a ser, en este caso, pues, van a ser el del papá, que va a ser el más fuerte para poder desarrollarse en el nuevo ser. En este caso, el color de la mamá fue un gen menos fuerte, fue un gen un poco más débil, que no pudo tener mucha apariencia en lo que es el nuevo ser. En este caso, lo vamos a ver con letras. Este es una ley que George Mendel descubre a través de una serie de inventos o de experimentos, más bien, ¿no? Y que este tema también nosotros lo vamos a trabajar en la siguiente clase. De ahí es de donde sale cuáles son los genes dominantes y cuáles son los genes recesivos. En este caso, al hablar de genes dominantes, pues, hablamos acerca de los que pueden ser más visibles. Como, por ejemplo, aquí se va a, pues, si el colores, los colores, por ejemplo, el amarillo es dominante, pues, quiere decir que todos van a salir del mismo color. Si yo combino amarillo con verde, ¿cuál de estos dos va a ser el que domine más, ¿no? Entonces, en este caso se va a formar lo que viene siendo la secuencia o la herencia de estos dos, ¿no? El fenotipo viene siendo más recesivo, donde aquí solamente pueden expresarse, pues, a través de lo que viene siendo lo más observado, ¿no? Cuando a lo mejor existe una modificación o una alteración de estos genes, hay lo que es una mutación, que también estos vienen siendo problemas que aparecen a través de los genes. Bien, el caso del fenotipo, aquí está, pues, de esta parte de la imagen, dice, sus características se expresarán visiblemente, por lo que si tenemos dos individuos en donde el gen dominante es el color negro, en el caso son dos mayúsculas, y el recesivo es color castaño, que son dos minúsculas, es probable que su descendencia de la primera generación herede el atributo del gen dominante. En este caso, nuestro gen dominante va a ser el color negro. En este caso, ya pasó al hijo. El hijo puede ser probable que pueda heredar el cabello negro a sus hijos, o tener el color café. Esto también va a definirse mucho al momento que los cromosomas se esté dando esa repartición de información. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar toda esta información? Lo que les comentaba, en el organismo, o en este caso, las células eucariontas, el ADN se encuentra dentro de lo que viene siendo el núcleo. Recordemos que esta parte nosotros ya la habíamos trabajado, pues, anteriormente, y habíamos comentado que en el núcleo es donde se encuentra toda la información hereditaria o todas las características que pueden desarrollarse en un nuevo ser. Debido a esta molécula o a esta célula, todo el ADN se concentra aquí, y de eso van a salir lo que son los cromosomas. En esos cromosomas se va a dar toda la información genética para que pueda ser heredado a otra persona. De esta manera, pues, va a dar, pues, pie a que se vayan siendo observados lo que son los genotipos o los genotipos de cada ser. Recordemos que aquí los seres humanos tienen 46 pares de cromosomas y el último par es el que va a decidir el sexo de lo que viene siendo, pues, la persona, si es hombre o si es mujer. Todo esto va a ser parte de lo que vamos a estar trabajando durante este parcial, ¿sale? Entonces, esta parte, lo más importante que estamos trabajando, ¿qué es un genotipo y qué es un fenotipo? Esto es muy importante que lo definamos y sepamos nosotros cuál es la diferencia de cada uno. Recordemos que el genotipo es algo que tenemos dentro, que solamente puede ser observado a través de un microscopio. El fenotipo es aquello que podemos observar y es un rasgo más visible, como, por ejemplo, el color de los ojos, el color del cabello, el tamaño de la nariz, incluso el de las orejas. Todo eso es expresado y es visible a través del desarrollo de lo que son las personas. De esta manera, lo que son las herencias y la variabilidad es cómo se va presenciando en cada una de ellas. Recordemos que este conjunto, pues, va a determinar todas las características de los seres humanos en resumen, ¿sale? Es todo lo que vamos a, pues, en este caso, a tener en cuenta para poder escribirlo en esa libreta y tener nuestros apuntes, ¿sale? Es todo lo que vamos a, pues, a tener en cuenta para poder escribirlo en esa libreta y tener en cuenta para poder escribirlo en esa libreta. ¡Gracias! ¡Gracias!